¡Suscríbete al canal! 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 Dejá de spamearnos, boludo. La toxidad por el culo, metete, amigo. Dale, agarra al lado para cerrar el cagón, boludo. Amigo, agarra al lado para cerrar el cagón ahora, amigo. Sos un cagón, amigo, sos un cagón, que lo sepa, boludo. Sí, todo chau, bol chau. Bueno, me drag lo dejo atrás, boludo. Es un chacoco este chabón, boludo. Ay, no me haces un chacoco este chabón. No, amigo, no, amigo, este chabón es un chapeilota, boludo. No, 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 ¿cómo se llama el amarillo o el amarillo? ¿Cómo se llama? ¿Lo reportamos o lo expulsamos? Al rápida, le, este, le pusimos, boludo. Vale, al rápida, es un boludo, hay que, hay que acusar. Tóxico, boludo. Tóxico, rápido. Ya me ha arreglado en que hacen a dos, tipo, una porcadista y... Ya, mira, mira todo lo que se mató, ya se mató. Amigo, literalmente no mataba porque tenía al lado perro, boludo, si no, no mata a nadie. No, puse que reportar, boludo, de las dos. Boludo, no me hagas mataba porque tiene al lado perro, si no, no mataba a nadie, boludo. Boludo, esa gente que viene con la... Se está matando a todos, boludo, se está matando a todos. Amigo, esa gente que viene con la Opressor para joderte la vida porque saben que no te pueden pegar un tiro en la Opressor, boludo. Vienen con la Opressor, boludo. Boludo, esta es la gente que ni siquiera junta por el razón ya, ni para nada, boludo. Esta gente no es la única que ahorra para todos los ratas, para matarte y todos los ratas, boludo. O que lo reporte o que lo expulse, una y dos. No, reportar y expulsar, este pibe, reportar y expulsar. Deporte o no por hostigamiento. ¿Por qué lo va a reportar, a ver? Hostigamiento, pero no, 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 tranquilo. Uh, lo bajaron. Nacho, ¿vos lo vas a reportar o no? Eh, van a... Van a... Eh, reportar por hostigamiento. Listo, reporte un piado. Chate, boludo. Me mató nadie sola. Sí, repártelo por borro de amagórico, este pibe. Nah, por noche enoce, ya estoy escuchao. No apostaba uno a reportar. No, chavo, lo vas a reportar o no. Yo no lo saio, reporte, boludo, a mí me chupa es la pija. No, chavo, lo vas a reportar. No, o sea, no te seeing reportar, pero... Mira, nacho, boludo, estabas haciendo un video de inglés, boludo. si estaba haciendo un video de ingles y porque yo no me mutí así que perdoné a las 11 no pasamos a fornear bueno yo voy a votar para excusar 11.20 11.15 cani mierda vao se fue el cani mierda vao se fue el cani mierda por fin vao se fue el rapi mierda naale se fue el rapi mierda hincha pelota era una reportacion de uyuyuyuy ah este video reportaste? no 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 llegue osea igual no lo iba a reportar lo iba a excusar reportado por hijo de mi puta bueno eh es piloto amigo que?